¿Qué diría usted a esas voces, a esas personas que piensan o que consideran que estas decisiones son tendientes a que el gobierno recupere pues el control sobre el manejo del agua para uso agrícola? Lo que les diría a todos los productores es que necesitamos hacer conciencia, insisto, en que tenemos un problema serio respecto al uso del agua, la transformación del agua en alimentos a estas alturas es muy costoso y tendremos que ir juntos buscando los mecanismos que nos permitan ser más eficientes en el uso de este recurso. En ese sentido estaremos siempre abiertos a escuchar opiniones, a escuchar posiciones, pero hay que verlo con una perspectiva de largo plazo. El problema del agua en el país tiene que sentar las bases para una solución de largo plazo que implica la implementación de tecnologías, implica algunas decisiones de índole político, pero sobre todo y en forma muy importante la voluntad de todos para que hoy día los que somos productores o los que son productores los sigan siendo en el futuro y ojalá las futuras generaciones también, de lo cual depende mucho el agua. Entonces tenemos que reconocer primero y hacer conciencia de lo que está ocurriendo y después entre todos ir planteando cuáles van a ser las decisiones y las soluciones que habremos de tomar.